Hola y muy buenas a todos, soy el señor serpiente y bienvenidos a otro vídeo más, estamos en Evolve, pero esta vez vamos a ser el bicharraco bestia enorme y la verdad que después de haber estado jugando gran parte de ayer y gran parte de hoy, puedo opinar un poco por alto del mismo la verdad, Evolve me ha sorprendido un poco que esta alfa sea tan estable en cuanto a frames, aunque cierto es que previsible era que los servidores iban un poco como el culo pero realmente, y dado que tampoco puedo opinar mucho por la escasez de medios, lo único que me gustaría ver, saber o tener conocimiento de si en la versión final habrá partidas privadas donde podamos hacer party de 5 y ahorrarnos la búsqueda de uno más así aleatoriamente no obstante, volviendo al tema del juego, la verdad que es un poco raro, eso empiezas en nivel 1 y eres un mierdas y cuando eres en nivel 3 eres un auténtico dios de que de 2 hostias y media matas a los bichos, pero bueno, sin más os dejo que juzguéis vosotros mismos y opinéis sobre el balance que empezamos ahora ya me encanta estoy comiendo un cerdo vale, venga, va, 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 ya valió, venga vámonos a movernos por ahí transformarla ahí vale, creo que no he podido gastar todas las habilidades más que pocas ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ya como común vale, y como común bueno, es que eso no puedo comer vale vale los cazadores están ahí, están lejos hay que sacar la cabeza tienen que por mirarse con los hijos de puta este chaval si, ya tengo que hacer, ya sé que tengo que hacer esto, amigo que no puedo hacer nada vale, voy a dar a fuga ahí, ahí, comida, 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 ven aquí poquetones, venid, venid, venid que no te corras, que no corras mira, qué poquetón vale, este da, este es de poco no, qué poquetón es que tú mueras qué duro es ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! No, eso se viento de fuego, mierda. No, 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 no. ¡No, me han enterrado, chaval! Ven aquí. Mierda, no voy a... No, 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 no. Me van a bloquear entre el bicho este de mierda... Mierda, no. ¡Estaba piedrazo! Voy a hacer un poco sobre este que está de mierda. Vale, uno muerto. Uh, lagassof, ¿no? No, no, no. Te pegueras! Toma fuego, toma. Tengo fuego aquí. El auto ha caído. A por ese. A por el healer, a por el healer. Dale bien, no he estirado. Corre, corre, corre. Mira, me está perdiendo la comida. No, que me dejes tranquilo, que me dejes. Corre, corre. Que tensión, chaval. Come, come. Come. Rápido. No, por culo, no me dejas. Que solo me quiero tocar. Quiero llegar a la pubertad. Sube para arriba, anda. Sube para arriba. No, mierda, me han cerrado. Bueno, pues nada. Piedrasa para ti. Tranquilo, hombre. Tengo todo el fuego del mundo. No, me van a apoyar, me van a apoyar. Ya, 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 ya. Me van a apoyar, me van a apoyar, me van a apoyar, me van a apoyar. Nada. Un segundo, un segundo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué, eh? Mucho. Vamos. Vamos. No sabe que me está reventando. Bueno, solo me ha quedado uno. Todavía me ha quedado una barra y pico. No debería ser difícil. ¿Es este? Me voy a dar un 3-5 en tu cuerpo. Vale, ahí está el pingao que queda. No, el 4, tío. No, 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 no me entero. No, 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 no. Vamos, vamos. Tiene que haber comida rica por algún lado. Mira, otro crustáceo de estos. Ah, viene el pez de lazo. Ven aquí. ¿Qué te quieres? A ver, huele, 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 huele. Qué suculentos platos hay para nosotros. Como mola, se me ha metido aquí todo? vamos a ver el negroso, vamos a sernos grandes, vamos a sernos fuertes el juego me ha gustado, el charro me ha gustado, es que ya puedo subir todo, no, no, este 4, 3, 2, 1... ahora si que soy un grandullón, ahora donde esta el pringao que me queda, vamos a comernoslo vale, ahora en fase 3 puedo joder el relé que no os chivéis a ver si viene aquí nuestro amigo no, te voy a quedar en 2 que tal uno menos que dais bueno, que dais que va a ser mi comidica si va a ser mi comidica o que si bueno, que dais si bueno, que, que pasa adios toma, guapetón que tal el pedrolo no veo, ahora el tío ahí está guapetón vengo aquí, guapo toma, guapo espero que no te defenda mi pequeño aliento eso toma, Daisy vete pires he ganado bueno, hasta aquí ya habéis visto esta pequeña prueba de volver a mi primera partida pero bueno, me ha salido bastante bien, o eso creo espero que os haya gustado y aquí tenéis bueno, he montado un poco mis impresiones al principio me ha gustado un montón me ha gustado me ha gustado esta toma de contacto con el bicho sin más, se despide sin ser el cliente con un nos vemos cada día adios y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compran G2S a través del link de la descripción